Y me dijo, nena, ¿por qué no te venís al hotel donde estoy y te hago una prueba? ¿Te gustaría que te haga una prueba para mi canal? Y yo no tardé ni un suspiro en decirle que sí, pero no tenía idea de lo que me iba a preguntar. Tampoco tenía idea de si tenía el talento o no. Entonces me acuerdo que llegué a ese bar y él estaba sentado con poco tiempo y era Romay y me dio un diario ámbito financiero que tenía, en esa época tenía como unos cuadritos de noticias chiquititos así. Y había uno que era sobre cabalo y me dijo, ¿ves esta nota, nena? Háblame cinco veces de este tema. Yo la leí, la verdad, si me preguntan, no sé qué le dije, pero empecé a hablar de eso, hablar, 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 hablar. Que luego decodifiqué, porque claro, en la televisión de esa época, ¿uno qué hacía? Estirá, estirá. Porque fallaban más cosas en esa época en la televisión. Y él estaba probándome si yo tenía capacidad de improvisar, de hilar un relato con cierto sentido y de estirar. Al poco tiempo vine acá a Buenos Aires, me hicieron una prueba en el estudio de Nueve Diario. Nunca me olvido, porque imagínense, yo vine en micro a la casa de un conocido que me prestaba para quedarme en un cuarto que tenía. Estaba en la Lucila, me tomaba el tren. Nunca había tomado un tren para ir de un lugar a otro, porque en Tucumán todo es a cinco minutos. Entonces me crucé con Guillermo Andino, que salía, casi me desmayo. Y dije, bueno, yo con esto ya llegué. Yo hice, si hago esta prueba ya está, aunque no me contraten. Y bueno, primero fue una prueba de estudio, luego fue una prueba haciendo notas en la calle. Y salimos a hacer notas, volví y me volví a Tucumán. Y pasaron tres meses y nada. En esa época yo estudiaba en la Universidad Nacional de Tucumán, la Facultad de Historia, estudiaba Historia. Trabajaba en el canal de cable y trabajaba en una radio. Me acuerdo que un día salgo del canal, de la parte de notas, porque yo hacía notas y también presentaba el noticiero. Pero imagínense, cable interior, hacíamos todo, el café también, barriamos el estudio, o sea, todo. Volví de trabajar, me tenía que ir a la facultad, pasé por la farmacia de mi tía. Me dice ella, te llamaron de Buenos Aires. Y a mí se me paró el corazón, era diciembre, me dio como un salto. Una señorita Antonia, yo me acordaba, era la secretaria del director de noticias. Entonces al toque, eran las dos de la tarde, al toque, track, llamé. Sí, Antonia, soy Cristina Pérez, la llamo de Tucumán. Ah, hola, Cristina, ¿cómo le va? ¿Puede venir mañana? me dice. Y yo le digo, no, mañana no, pasado, le digo. O sea, realmente no tenía la plata para comprarme un pasaje de avión, era más caro, era otra cosa. Pero sí me podía ir al micro, entonces me acuerdo que le dije que sí, que pasado mañana iba. Salí volando a buscar que me dieran un anticipo de sueldo para comprarme el pasaje de micro y venir para acá. Y cuando vine para acá me enteré que había, bueno, supe para qué me llamaban, que era porque era necesaria una suplencia por tres meses de verano. Y fue que firmé mi contrato por tres meses. Pero en realidad creo que ahí funcionaron dos cosas. La oportunidad, la preparación para lo que uno sueña, aunque lo más probable es que no le ocurra. Y después que yo creyera en mí, pero algo también fundamental, que viniera alguien que creyera en mí.